Para fortalecer la comercialización de los productos de la zona, la Prefectura de Enapo, con una contraparte del GAT Parroquial de San Francisco de Borja, entregaron este jueves el Centro de Comercialización de Productos Agropecuarios y Emprendimientos. Elaburaron un centro de comercialización de productos agropecuarios de cada uno de los emprendedores que se han fajado en épocas de pandemia para venir con sus productos y poder venderlos y sobre todo el consumir lo nuestro que es lo más importante. Queremos dejarles espacio adecuado con el aporte por parte de la Corporación Provincial de 19.998 dólares y por supuesto la contraparte del gobierno parroquial ha hecho posible que podamos adecuar este espacio con el fin de fortalecer la comercialización. Esta inversión ha sido muy bien enfocada, desde luego este año tienen planificada de la misma manera varios rubros que van a la parte productiva. Para la ejecución del proyecto se recibió un aporte de 19.988 dólares por parte del GAT Provincial y una contraparte de 20.000 dólares por parte del GAT Parroquial de San Francisco de Borja. Bueno, un saludo Pau, a TV Chaco, a toda esta linda gente que ven estas noticias importantes, sobre todo el desarrollo que se viene dando dentro de la provincia de Napo. Como ustedes pueden ver y gracias a la visita también, estamos entregando a los productores un centro de comercialización de productos, de agroproducción, donde hemos nosotros pensado tras observar que las actividades se llevaban en las calles, en lugares donde no tienen estas facilidades, logramos nosotros captar un recurso importante de 20.000 dólares al Consejo Provincial y una contraparte también de la misma manera. Bueno, dentro del camino, en los proyectos van disminuyendo, pero las intenciones son las mismas, no son las mismas, es un recurso totalmente importante que se está invirtiendo aquí en este centro. En el centro de comercialización se planificarán ferias productivas y de emprendimientos de manera periódica. Hoy por hoy tenemos un objetivo y esperar llegar a una conversación con todos ustedes como medios de comunicación. El siguiente paso es ver un presupuesto dentro del Consejo Provincial y si por supuesto nosotros lo tenemos también como contraparte, ver algo importante, un presupuesto donde nosotros podamos llegar a ustedes y solicitar, nos permitan promocionar estas ferias para que se vayan promulgando y se vayan dando estas actividades para ayudar a la economía de nuestros productores. Durante la visita de la Prefectura de Napo se trataron otros proyectos gestionados por el GAT Parroquial que se encuentran en proceso de ejecución direccionados al tema productivo y turístico. Sí, como lo mencioné, gracias a Dios se llegó a la Consejería Provincial, las gestiones han continuado, no hemos parado, tenemos un presupuesto totalmente importante para la inversión tanto en la parte productiva como en la parte turística con el trabajo de regeneración urbana, ya más adelante pues ojalá esperemos los tiempos nos apremien y logremos ejecutar estos proyectos que son muy importantes y yo tengo la fe y la certeza de que va a ser la inyección para el progreso de la parroquia. Alison Mayama es una joven emprendedora que se beneficia de estos espacios de comercialización. En lácteos y mermeladas El Paraíso utilizan productos de la zona para darles un valor agregado. Hola, mi nombre es Alison Mayama, tengo 18 años y junto con mi familia, con mi tía hemos decidido poner este pequeño emprendimiento que son productos lácteos y mermeladas El Paraíso. Al momento nosotros estamos produciendo lo que son mermeladas con frutas de aquí, tomate de árbol, naranjilla, guayaba, también estamos realizando manjar, manjar de leche, yogur, con la leche de aquí en nuestro sector del Valle del Quijos, que es una leche de excelente calidad. También estamos realizando las mermeladas, que son mermeladas a té, como ustedes conocen, mermeladas a té y barra. También tenemos un nuevo producto que es una creación de mi tía, que se llama El Peñazo. Es un producto realizado a base de leche, de puro, y como lo dice bien aquí Peñazo, con el sabor a chocolate, que le dimos ese toque especial. El Centro de Comercialización le permite a los emprendedores ofertar sus productos sin intermediarios, recibiendo a cambio un pago justo. Bueno, nosotros al momento, el beneficio que nos están dando ahorita con este espacio que nos están otorgando, nos otorgó la Prefectura, la Junta Parroquial, es muy beneficioso, ya que nosotros antes no contábamos con este espacio. Entonces nosotros no teníamos un local propio para nosotros coger y expender nuestros productos. Y aquí es súper bueno, ya que la gente va a saber que, digamos, los fines de semana vamos a venir y vender nuestros productos de aquí. Vamos a estar aquí con todo lo que son yogures, mermeladas, manjares. Nos vamos a encontrar aquí y la gente va a saber que siempre vamos a estar aquí y nos puede venir a hacer el gasto. Les invitamos a toda la gente, a todos los que nos sintonizan, que nos ayuden, que nos apoyen, que somos pequeños emprendimientos que recién estamos empezando y todo viene de la mano de ustedes. Junto con ustedes vamos a poder sacar todo esto adelante. Ustedes son nuestros aliados, los que nos van a ayudar a poder expandirnos fuera de aquí, tanto parroquial, cantonal, provincial y, ¿por qué no?, nacional. Entonces les invitamos a todos ustedes a que conozcan nuestros productos, nos dan el gasto, vengan, prueben y todo eso. En la actualidad, la parroquia cuenta con varios proyectos agrícolas, pecuarios, artesanales, productos derivados de la leche y de producción de pulpas. Este último es el caso de Quijos Fruit, una empresa que oferta pulpas de frutas amazónicas mínimamente procesadas. Bueno, queremos contarles que Quijos Fruit está ahora también en el centro de comercialización de aquí de San Francisco de Borja, donde nos pueden encontrar con todos nuestros sabores. Vengan y disfruten. La implementación de este proyecto busca apoyar a los ganaderos, agricultores y emprendedores de la parroquia de San Francisco de Borja en la comercialización de sus productos, donde la venta sin intermediarios les da la posibilidad de un pago justo. Para TV Chaco, Paula Ramírez.